Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, si han resucitado con Cristo, busquen los bienes de allá arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios aspiren a los bienes de arriba, no a los de la tierra porque han muerto y su vida está con Cristo escondida en Dios cuando aparezca Cristo, vida de ustedes entonces también ustedes aparecerán gloriosos juntamente con Él en consecuencia den muerte a todo lo terreno que hay en ustedes la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia que es una idolatría esto es lo que atrae la ira de Dios sobre los rebeldes entre ellos andaban también ustedes cuando vivían de esa manera ahora en cambio desháganse también ustedes de todo eso ira, coraje, maldad, calunias y groserías fuera de su boca, no se mientan unos a otros se han despojado del hombre viejo con sus obras y se han revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su creador donde no hay griego y judío circunciso e incircunciso bárbaro, excita, esclavo y libre sino Cristo que lo es todo y en todos palabra de Dios alabamos Señor el Señor es bueno con todos el Señor es bueno con todos día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás grande es el Señor merece toda la alabanza es incalculable su grandeza el Señor es bueno con todos que todas tus criaturas te den gracias Señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas el Señor es bueno con todos explicando tus hazañas a los hombres la gloria y majestad de tu reinado tu reinado es un reinado perpetuo tu gobierno va de edad en edad es bueno con todos Cristo vive en mí aleluya Cristo vive en mí oh que maravilla es que Cristo viva en mí Cristo vive en mí aleluya Cristo vive en mí oh que maravilla es que Cristo viva en mí el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas gloria a ti Señor capítulo 6 versículo 20 al 26 en aquel tiempo Jesús levantando los ojos hacia sus discípulos les decía bienaventurados los pobres porque de ustedes es el reino de Dios bienaventurados los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados bienaventurados los que ahora lloran porque reirán bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del hijo del hombre alegrense ese día y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo eso es lo que hacían sus padres con los profetas pero hay de ustedes los ricos porque ya han recibido su consuelo hay de ustedes los que están saciados porque tendrán hambre hay de los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán hay si todo el mundo habla bien de ustedes eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús Dios bendiga este día miércoles cuando oramos por los enfermos y damos gracias a Dios por el don de la vida que bonito el salmo una palabrita tan sencilla el Señor es bueno con todos salmo 144 es el salmo que todos los días nos debería inspirar y no solamente digo inspirar sino animar cuando hemos recibido tantas noticias catastróficas tantas situaciones en Libia por ejemplo 2500 personas han muerto en Marruecos 2800 personas y más o sea eso es solamente el inicio en una zona que es bastante conflictiva donde las noticias van llegando tan velozmente nos sentimos a veces afligidos y nos podemos olvidar que Dios es bueno con todos el cambio climático está afectando también la convivencia en lugares donde nunca se pensaba iban a pasar situaciones climáticas entonces tengamos también nosotros presente que las situaciones climáticas no son castigo de Dios y lo digo porque cuando uno ve tantas situaciones el miedo se puede apoderar de nuestro corazón y lo mismo nos pasa en el sistema financiero hemos tenido unos días de mucho apretón financiero entonces la gente está afligida porque la situación económica las deudas, los problemas financieros las cuotas que hay que pagar en el banco todo eso aflige el espíritu y entonces cuando hay aflicción en el espíritu el relacionamiento humano también tiene dificultad de la convivencia, de pareja, los hijos lo que humanamente sentimos así que los invito a retomar el Salmo 144 día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás grande es el Señor, merece toda alabanza es incalculable su grandeza que todas tus criaturas te den gracias Señor que te bendigan tus fieles que proclamen la gloria de tu reinado que hablen de tus hazañas explicando tus hazañas a los hombres la gloria y majestad de tu reinado tu reinado es un reinado perpetuo tu gobierno va de edad en edad el Señor es bueno con todos vamos a retomar un momentico la oración tendríamos muchas cosas que hablar y la palabra hoy es la palabra nacer cuando uno tiene la bondad de Dios nace a la esperanza cuando hay bondad en tu corazón naces a las ilusiones también de amar y de creer el Señor es bueno con todos la bondad habita en tu espíritu las cosas humanas han sido difíciles pero las cosas de Dios son también esperanza en la divinidad cierra tus ojos un momento y puedas decir el Señor es bueno conmigo el Señor es bueno con mi familia el Señor no nos ha faltado en medio de las tribulaciones el Señor es bueno en mi trabajo porque bendice mis manos el Señor es bueno en mis sentimientos porque me ha perdonado y me ha sanado el Señor es bueno conmigo y el Señor es bueno con todos te invito a orar en la bondad por alguien que se siente cansado, afligido por esa personita que está sin fuerzas físicas que ha tenido emociones contrarias angustia, temor, desesperación las deudas, las cosas acumuladas en tu trabajo el estrés, las noticias nefastas que hemos recibido de lugares y personas que sufren sin embargo hoy la bondad de Dios te permita sentir la paz interior la bondad de Dios te permita respirar un aire con tranquilidad la bondad de Dios te permita pensar con un pensamiento bueno de orden, de decisión, de tranquilidad la bondad de Dios calme toda desesperación que hay en ti la bondad de Dios llegue al enfermo que en este momento necesita de esta presencia santa la bondad de Dios llegue a las palabras del juez, del abogado en el conflicto que necesitas también definir el Señor es bueno con todos el Señor es bueno contigo el Señor es bueno con mi familia el Señor tiene bondad en medio de mis tribulaciones el Señor es bueno con todos el Señor es bueno con todo se te el Señor es bueno conognito el Señor es bueno es para la justicia